¿Qué pasó? Una balacera en el fraccionamiento Playas de Tijuana, en Baja California, dejó al menos dos personas muertas y otras dos heridas, luego de que un hombre se atrincheró en una vivienda con dos rehenes, una mujer y un menor de edad. Según el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor, los elementos de la policía municipal acudieron a la vivienda del presunto agresor después de la denuncia de una persona lesionada por un arma de fuego. Al lugar ya arribaron agentes municipales y ministeriales para controlar la situación. El hombre armado comenzó la agresión contra los agentes y amenazó con hacer explotar unos tanques de gas. La policía ingresó a la vivienda y abatió al agresor, sin embargo, dentro encontraron el cuerpo de una mujer que se presume que podría ser la esposa del sujeto. Además las autoridades lograron rescatar a un menor de edad. Dos policías resultaron con lesiones por disparos de arma de fuego, uno en el hombro y otro en la frente, pero hasta el momento no se conoce con exactitud su estado, mayor que en el lugar del suceso también hubo otros menores de edad involucrados en el incidente. Sam Alvarado ¿No? ¡ zij Eran ul. ¡ ¡Suscríbete al canal!